Sabía que el Betis venía aquí desde el día del sorteo y llevaba viendo cómo venir desde entonces, pero no había encontrado la manera de poder transportarme ida y vuelta desde Barna, que es donde yo vivo, que es una ciudad a una hora y media de aquí, en coche. Entonces esta mañana ya me he levantado, he escrito a todos mis amigos, he buscado la manera de venir y entre todos me han dicho, mira, cuelga un tuit, nosotros le damos retuit, mencionamos a quien haga falta y a ver si así puede volver. Oye, yo creo que el Betis ha volado por Barna, a ver si puede volver con ellos. Bueno, dicho y hecho, he tenido la suerte de colgar el tuit y de repente me veo con 25 retuits en nada de tiempo, con ciento y pico me gustas y entre todos me han podido conseguir que me vuelva Barna. Soy bailarín, de hecho uno de mis sueños es poder bailar en el campo del Betis, pues como se están haciendo ahora las frevias. Llevo seis, siete meses aquí y bueno, deseando que pasara algo así, de verdad. Estaba viendo el sorteo con una ilusión y unas ganas, de verdad, como un niño en Reyes, deseando que viniera el Betis. Y bueno, encantado de que haya pasado así. Yo desde que tengo uso de razón, yo soy del Betis. El sentimiento nace, pues según mis padres, en un viaje a Galicia. Son siete horas de bus y yo era un niño pequeño con mi hermano, los dos nos tenían que mantener entretenidos de alguna manera y nos compraron un álbum de cromos y yo estaba obsesionado con el color verde. Yo estaba obsesionado y yo quería todo verde y entonces me salió un cromo del Betis, que pudo ser de otro equipo, pero por suerte fue del Betis y nada, tuve esa suerte, de verdad. Cuando tú estás fuera y llegas a un sitio, lo primero que haces es que tu entorno sepa que dures del Betis y que se encariñen con el Betis, que pues ahora tengo un compañero que cada vez que juega el Betis me manda el resultado. Por suerte el Betis tiene esa simpatía que hasta que a todo el mundo le caiga bien.